Antes de comenzar con el video, quisiera mandar un saludo a mis amigas, May y Calliope Ambas de la comunidad Terror y Creepy en Español, de Amino Les deseo que sus noches de ahora en adelante sean perturbadoras Desde el 13 de noviembre del año 2018, empecé con una saga de videos a la cual les he llamado, 3 videos que te quitarán el sueño el cual contiene videos que yo personalmente he buscado y recopilado con el fin de perturbarte y suprimirte al sueño, con imágenes tan aterradoras que te costarán mucho creer que sean reales En esta ocasión te traigo la cuarta parte de esta saga con 3 videos que van desde lo terrorífico hasta lo escalofriante y que estoy completamente seguro que te la harán la sangre Desde este punto te pido que apagues tus luces te coloques audífonos le subas todo el brillo a tu celular y no pierdas de vista ni un solo instante de los videos que a continuación te muestro Yo soy Hermit, comenzamos El primer video que abre esta cuarta parte de la saga trata de lo siguiente Dos enfermeros el turno nocturno se encontraban bromeando y grabando con su teléfono móvil pero nunca se imaginaron lo escalofriante que estarían a punto de captar Es que te estoy enfocando a las boobies Ah, no mames ¿Qué? Pasó algo ¿Qué pasó? A ver, ven No mames, pasó algo, te lo juro que pasó algo, ¿eh? ¡No mames, no mames! ¡Vete a la verga! Yo lo voy No mames No mames En este video podemos ver A cuatro niños divirtiéndose Al cantar Y grabarse con su celular Cuando uno de ellos se percata de que alguien más, aparte de ellos Los estaba acompañando y observando Desde la puerta del fondo de su cuarto Esa canción de que Báilame Y ye Y ye con esa boca Bésame Con ese cuerpo Arrójame ¡Ey! ¡Pérate! ¡Quítate la cabeza! ¡Quítate la cabeza! ¡Pérate! ¡Ey! ¡Y había agua ya ahí! ¡Ey! 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 En el puesto número uno Te comparto uno de los videos que en lo personal meló la sangre Una pareja decidió acampar de noche en medio del bosque Pero ruidos extraños lograron suprimir su sueño Así que se dispusieron a investigar Grabando con celular en mano Cuando de pronto Daniel 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 es la segunda vez Te lo juro que pasan con ¿Qué es eso? Escuché Ayúdame Ayúdame ¿Alguien a derrachar? No, ojalá ¿Aquí? Si te hubiera dicho Ayúdame 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 Más información ¿Qué ha cambiado? ¿Hay alguien ahí? ¿Lo olvidó? Vamos Por dos Dime Más información ¿Qué pasa? Joder Más información Daniel Daniel Vamos Vamos A mí ¿Qué ha 니 Flow? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo soy Germit. Buenas noches.